Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y que más da Déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Puedes ser mi salvación 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 Ayer no me preocupaba nada Y en sus brazos descansaba ¿Cómo iba a imaginar? Se fue sin decirme una palabra ¿Para qué sirvió decirle tantas veces que la amaba? Se fue con ella el aire y la luz Mis ganas de amar Y es que ya no puedo más Porque siempre me pierdo con tu recuerdo Sabe más frío, solo intentar olvidar tu amor No sentir dolor, obligarme a perder tu calor ¿Por qué muero por dentro? Afligo y me miento Desaparezco por ti Y el dolor No desaparecerá Porque he perdido esta batalla Donde solo yo luchaba Fui un ciego